En esta acción de ayudar surge Jardín Solidario, estrategia de la que todo el municipio se vinculó permitiendo que cada sector pudiera contar con un espacio de abastecimiento de alimentos para quienes lo necesitaran, actividad que contó con el apoyo de diferentes grupos y entidades que llegaron hasta las familias más vulnerables con un mercado. Con el propósito de crear espacios de compartir y solidaridad con las poblaciones vulnerables durante la contingencia, se creó Jardín Solidario. Allí quienes requerían un alimento podían recibirlo gracias a los diferentes grupos y entidades que recorrían las calles de la localidad. Ha habido muchas personas, muchas entidades que se han unido a esto. El tema yo diría incluso que lo empezamos primero la parroquia, la parroquia venía de todas maneras regalando sus mercados a las familias pobres. Nosotros empezamos a ayudarle al señor cura párroco para entregar los mercados, luego empezamos también con estrategias desde la alcaldía, se recogieron incluso algunos dineros, se recogieron alimentos y se han venido repartiendo a los más necesitados. Ahora también tenemos los particulares, la sociedad civil haciendo estrategias, nos hemos logrado coordinar para que todos aportemos. Ahorita salió una estrategia que se llama la cuadra solidaria, ahí estamos aportando todos. Ahí necesitamos sí de las personas que se benefician porque no queremos tener aglomeraciones. Esta cuadra solidaria consiste en que se llevan unos mercados y las familias deciden qué cosas necesitan de esos mercados, no el mercado total y así se reparte mejor el mercado. Y también algunos que tengan alimentos en sus casas que les sobren, los ponen a disposición de esa cuadra. Por eso la cuadra solidaria, ahí estamos trabajando con la parroquia, la alcaldía, los bomberos, los concejales, la sociedad civil, mucha gente colaborando. Entonces yo creo que eso nos va a resultar muy bien. Igual seguimos con algunas estrategias propias de la alcaldía como institución. Una fundación en Medellín me está entregando mercaditos, la semana pasada nos entregó 100 mercados, esta semana nos están entregando otros 150 y eso se le llegan también a los más necesitados. Siempre preguntando a las personas si realmente lo necesitan. Porque hay gente que de verdad ha abusado, le llegan 3 o 4 mercados cuando el vecino del lado no tiene nada. Aquí en Jardín nadie se va a morir del amplio. Puede haber gente que no se vaya con el estómago totalmente lleno a la cama, pero no se va a morir del hambre. Entre todos nos vamos a ayudar. Ahora puede ser que el más necesitado es alguien que no era el más necesitado antes, que mucha gente cree que era clase media, pero hoy está sufriendo también. Entonces no sufran demasiado. Aquí tiene un alcalde y una alcaldía que les va a colaborar, la sociedad civil que les va a colaborar, el consejo que les va a colaborar, la parroquia que les va a colaborar y nosotros les entregaremos un mercadito. La solidaridad de los jardineños en esta campaña ha sido muy buena, todos están muy comprometidos, muy vinculados a este proceso. Estamos entregando arroz, papel higiénico, aceite, azúcar, sal, frijol, lentejas, atún, leche, plátanos, tomates. Estamos trabajando en los sectores de la calle 10 hacia abajo, las calles y las carreras. Y de la calle 10 hacia arriba, las calles y las carreras. Tenemos dos carros, uno por la carrera y otro por las calles. En la nave de la parroquia, ahí se pueden acercar y donar lo que les sobre y lo que quieran aportar a los más necesitados. Constantemente la parroquia, la alcaldía municipal y grupos solidarios estarán haciendo llegar víveres a las familias necesitadas de la localidad para evitar salir de casa.